Dentro de la ciberseguridad hay una línea de actuación muy, muy interesante y con gran valor relacionada con la investigación, búsqueda de información, análisis de la misma, etc. Para ayudarnos con esto existe una metodología, por lo tanto, así como una serie de técnicas y herramientas que estoy seguro te interesarán muchísimo. Hoy os hablo de OSINT. En sus inicios, OSINT se empleó inicialmente en labores militares y de inteligencia ajenas a la ciberseguridad. Pero lo dicho, eso fue inicialmente. Es de este punto, este último punto relacionado con la ciberseguridad, de lo que te hablo en el vídeo de hoy. Y antes de comenzar con la materia en cuestión, os recuerdo que todos mis vídeos relativos a tecnología y ciberseguridad, desde lo que va mi canal, son con carácter y ánimo totalmente educativo, con objeto, en todo caso, de defender y fortalecer nuestros sistemas. Siempre, repito, siempre actuando dentro de la ley. Por eso revisan la normativa y las leyes de tu país para cada escenario. Y en ningún caso me responsabilizo del uso o abuso que hagas y de los resultados que obtengas, poniendo en práctica lo que explico y lo que enseño en mis vídeos. OSINT es legal, en tanto que se centra en información expuesta en Internet. Es decir, está ahí, en Internet. Solo tienes que alargar la mano y hacerte con esa información. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él. Y suscríbete, ¿a qué esperas? Déjame la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no. Pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Comienzo por las siglas, lógicamente. Porque nos dan pistas de qué se trata. OSINT son las siglas de Open Source Intelligence. O en español, Inteligencia de Fuentes Abiertas. He escuchado a gente que no está muy puesta en el tema decir que se trata de inteligencia de código fuente. No, la gente lee Open Source y piensa en el código fuente. No nos equivoquemos, no tiene nada que ver con el software Open Source. OSINT trata sobre el acceso a fuentes abiertas. Es decir, a fuentes de información de naturaleza pública que están expuestas ahí en Internet. ¿Y qué significa eso? Muy fácil. OSINT es un método o metodología que se emplea para recopilar o recolectar datos e información procedentes de fuentes que están expuestas, que están abiertas al público en general ahí en Internet. Y así poder aplicar inteligencia sobre ello para realizar unas y otras labores de ciberseguridad. Esta metodología, estas prácticas, pueden ser empleadas por cualquier persona conectada a Internet. Consiste básicamente en reunir información de unos y otros sistemas, las fuentes, tanto para fines lícitos como para cuestiones ilegales. Hay muchas personas que no se han percatado aún que hay ingentes cantidades de información que está disponible en Internet con carácter público. Ciertos datos o información pública como tal, aislada o granularizada, puede no ser una vulnerabilidad o una amenaza. Pero si se aúna y agrupa cierta información con otra, y si se correlaciona, se procesa, estableciendo unos y otros vínculos y patrones, esa información resultante sí que puede presentar un alto riesgo y ser dañina para ciertas personas, servicios, empresas, etc. Es por eso que cada vez más empresas y organizaciones disponen de un área de operaciones OSINT para aplicar esas técnicas internamente y en función de sus resultados y riesgos, reforzar y mejorar la seguridad física, la ciberseguridad, etc. de la propia empresa. Ojo, OSINT no solo recopila datos e información, sino que esta metodología también emplea herramientas para analizar esa información. Alberto, antes de que prosigas, ¿qué diferencia hay entre datos e información? Los datos son valores numéricos, alfanuméricos, texto, palabras, códigos, cifras, etc. que se recogen de unos y otros sistemas o se introducen manualmente. Tal cual, es así de generalista el término. Los datos pueden proceder de dispositivos IoT, de sistemas electrónicos, informáticos, mecánicos, eléctricos, de telecomunizaciones, etc. O lo dicho, podemos introducirlos nosotros a maniqui. En cambio, la información se obtiene como resultado de haber procesado, operado, transformado y comunicado los datos de tal manera que adquieran sentido para las personas, sentido y valor. Y que en base a la interpretación de esa información, podamos tomar decisiones en el día a día. Por ejemplo, uno de los míos, simplificándolo mucho. Tu coche, tu vehículo, internamente puede estar transmitiendo datos de las revoluciones, tanto del motor como también del eje, que une las ruedas, de las ruedas en sí, etc. Para este caso, hay una serie de imanes, como en cada revolución, que pasan junto a un sensor, cuyos datos van a una centralita electrónica. Es esta, la centralita, quien calcula la frecuencia de giro, la velocidad instantánea, etc. Por lo tanto, los datos procedentes del imán y del sensor, la centralita mediante el procesamiento y cálculos realizados sobre estos datos, da como resultado de información. Es con esta información, la velocidad a la que va tu vehículo, con la que ya sí podemos tomar decisiones, como las de aumentar o reducir la velocidad, porque somos capaces de interpretar esa información que vemos en el salpicadero del coche. Ahora que ya te he familiarizado con ambos términos, datos e información, sigo. Lo recuerdo nuevamente, OSINT es una metodología para recopilar y analizar datos e información de sistemas que están disponibles, expuestos para el público en Internet. Y ojo, OSINT, su práctica y herramientas, también se puede centrar en información que puede haber, que puede estar contenida en imágenes, vídeos, conferencias públicas, etc. ¿Para qué se pueden emplear herramientas OSINT? En general, para documentarse. Y en particular, para descubrimiento de redes, ya que hay cantidad de activos y sistemas que pueden ser descubiertos por estar expuestos públicamente. Con este descubrimiento pueden realizarse, por ejemplo, mapeos de red, para observar despliegues de dispositivos IoT, para el seguimiento del estado de empresas, también, para obtener información y perfilar personas, por ejemplo, de datos e información procedente de LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Muchas empresas, como ya he mencionado anteriormente, realizan escaneos OSINT con las herramientas y técnicas adecuadas, incluyendo activos internos, pero también externos, con objeto de solventar graves problemas que puedan existir y mejorar la seguridad sobre otros. Podemos recopilar información de mucho valor procedente de alguna herramienta OSINT. Por ejemplo, podemos reducir el impacto de ataques de phishing, de delegación de servicio, evitar intrusiones a través de servicios o puertos que deberían estar cerrados, etc. ¿Ejemplos de herramientas OSINT? Pues tenemos a Spider Food, Maltego, Sodan, Spice, Mitaka, etc. La verdad es que hay bastantes y cada vez más. Cada herramienta cubre ciertos alcances, ciertas disciplinas. Estas herramientas, en general, están especializadas en información sobre personas, números de teléfono, empresas, sitios web, dispositivos IoT, dominios, URLs, direcciones, IPs, IOCs, subdominios, etc. Te estarás preguntando, ¿y quién utiliza estas técnicas OSINT? Pues como ya he mencionado, las empresas, para valorar riesgos y debilidades y establecer líneas de actuación para proteger sus activos y servicios o mejorar el estado de situación actual. El ejército, los gobiernos, dentro de sus correspondientes áreas o entidades de inteligencia, sin duda. Otras instituciones públicas, instituciones privadas, autoridades y fuerzas del orden, analistas de ciberseguridad, investigadores en general, cibercriminales, periodistas, etc. Para todo esto, hay dos maneras de realizar o de aplicar OSINT a la hora de reunir información. De manera activa u ofensiva o de manera pasiva. La diferencia entre ambas dos modalidades reside en cómo alcanzamos nuestro objetivo. Con un ejemplo lo vas a ver mejor. Imagina que yo quiero averiguar información relativa a un servidor que alberga una página web. Bueno, pues la modalidad ofensiva implica obtener la información directamente del objetivo, sin dar rodeos, sin intermediarios, en tiempo real. Los datos serán o deberían ser más exactos, aunque implica más riesgos, ya que pueden saltar las alarmas en el sistema de destino y mostrar que se está recopilando información de manera directa para realizar posteriormente labores de inteligencia. Por ello, si yo realizo un escaneo directamente del servidor web, estaría haciendo uso de la modalidad ofensiva, activa, porque voy directamente a por el objetivo para recabar esa información. Por el contrario, la modalidad pasiva implica buscar y obtener información de registros intermedios, investigando el entorno de ese servidor de destino, pilando datos e información de unos y otros registros, en su gran mayoría históricos y demás. Si realizo una investigación de un servidor web mediante búsqueda en registros DNS, en servidores DNS, no contactaría, no estaría contactando directamente con el servidor web en sí, estaría empleando la modalidad pasiva, porque empleo a intermediarios, dispositivos o sistemas que disponen de información del objetivo. Esto, por supuesto, se puede aplicar a personas, sistemas de diversa índole, servicios, etc. Y estarás preguntándote, vale, OSINT permite recopilar y reunir muchísimos datos e información, pero, ¿hay algún sitio así para iniciarme en todo esto? ¿Donde pueda haber herramientas, o sí, emplearlas para la búsqueda de unas y otras tipologías de información? Sí, por supuesto. Y aquí, para finalizar, es donde te presento el marco de trabajo OSINT, o en inglés, OSINT Framework. El autor, Justin Nordin, ha unado en el sitio web que te pongo abajo, en la descripción del vídeo, un árbol de decisión que agrupa una amplia colección de recursos para llevar a cabo tareas de recopilación de todo tipo de información. Todo, toda la información, repito, expuesta públicamente en internet. Pero, y como suelo decir, busca e investiga por tu cuenta, respetando siempre y en todo momento la ley. Que te lo den todo hecho, no mola. Bueno, sí, salvo la comida. Ir a un restaurante que te pongan un buen chuletón con su guarnición y demás, ahí sí que gusta que nos lo den hecho. Bueno, al punto. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando salgo un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos pedazo de vídeos que he puesto aquí para ti. Bueno, realmente lo hace el algoritmo de YouTube. Hasta el próximo vídeo. Chau.